hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos momentos emotivos el discurso de premiación de halil ibrahim hizo llorar así la subtítulo las sinceras palabras del famoso artista tocaron el corazón de sila los nombres más brillantes del mundo del arte se reunieron en la 48ª edición de los premios golden butterfly que se celebraron anoche uno de los momentos más llamativos de la noche fue el emotivo discurso de halil ibrahim al recibir el premio al mejor artista masculino las palabras del famoso artista afectaron profundamente no sólo al público presente en la sala sino especialmente asila estos son los eventos que sucedieron esa noche y los momentos emotivos que quedaron detrás de escena el camino hacia el éxito de halil ibrahim halil ibrahim comenzó su carrera musical a una edad temprana y logró innumerables éxitos a lo largo de los años al subir al escenario a una edad temprana ibrahim ganó una gran base de seguidores en poco tiempo con su actitud sincera y su voz fuerte el artista está cada día un paso más cerca de la cima de su carrera y anoche consiguió otro premio para coronar su éxito su emoción era visible en sus ojos mientras subía al escenario sin embargo nadie esperaba que hubiera alguien más que compartiera su emoción y viviera momentos emotivos discurso del premio palabras desde el corazón halil ibrahim tocó los corazones de todos con su sinceridad en el discurso que pronunció después de recibir su premio el artista inició su discurso agradeciendo a su familia y fans sin embargo en los últimos minutos de su discurso sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hablaba de sus recuerdos de infancia y su pasión por la música dedico este premio a mi familia que siempre ha estado conmigo y a mis fans que nunca me han dejado solo sería difícil recorrer este camino solo estoy agradecido a todos vosotros afirmó aplausos desde la sala las lágrimas de sila durante el discurso de halil ibrahim las cámaras mostraron que la famosa artista sila no pudo contener las lágrimas las lágrimas de sila atrajeron la atención de mucha gente y se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la noche entonces porque sila estaba tan emotiva la historia detrás de escenas sila y halil ibrahim son dos artistas conocidos por su amistad desde hace años participaron juntos en muchos proyectos y su amistad se hizo más fuerte con el tiempo sin embargo los recuerdos de la infancia que jalil ibrahim expresó en su discurso de premiación hicieron que sila recordará las dificultades que había experimentado los años de lucha y determinación que ibrahim mencionó en su discurso afectaron profundamente el pasado emocional de sila sila enfrentó muchas dificultades antes de comenzar su carrera musical la lucha por sobrevivir en la gran ciudad a una edad temprana las dificultades de estar lejos de su familia y la lucha por encontrar un lugar para ella en el mundo de la música dejaron profundas cicatrices en el corazón de sila lo que dijo halil ibrahim hizo que sila recordará su propia historia y por eso no pudo contener las lágrimas después del discurso después de completar su discurso halil ibrahim bajó del escenario fue hacia sila y la abrazó este emotivo momento entre ambos fue recibido con grandes aplausos por el resto de invitados en el salón ibrahim entendió la emotividad de sila y la apoyó es un gran honor para mí compartir el mismo escenario contigo y experimentar esta amistad dijo halil ibrahim reacciones de los fans después de la noche estos emotivos momentos recibieron una amplia cobertura en las redes sociales los fans compartieron el apoyo y la amistad de sila con halil ibrahim con palabras de elogio mucha gente destacó el valor de estos momentos afirmando que amistades tan fuertes son raras en el mundo del arte después de la noche entrevistas y comentarios después de que terminó la noche miembros de la prensa entrevistaron a sila y halil ibrahim y les preguntaron sobre estos momentos emotivos si la dijo lo que dijo halil ibrahim me recordó mis propias experiencias ver su éxito me hizo muy feliz y emocionado halil ibrahim expresó sus sentimientos diciendo sila es una amiga muy valiosa para mí sentir su apoyo es una de mis mayores fuentes de motivación en este camino el discurso de halil ibrahim y las lágrimas de sila revelaron una vez más lo importantes que son la amistad y la solidaridad en el mundo del arte al final de la noche estos momentos sinceros y emotivos estuvieron en boca de todos palabra fina ya amistad de halil ibrahim y sila fue muy apreciada no sólo en el mundo del arte sino también entre sus fans momentos así demostraron una vez más el poder unificador de la música y la amistad el discurso de halil ibrahim las lágrimas de sila y el profundo vínculo entre los los dos estuvieron entre los momentos inolvidables de la cuadragésima octava edición de los golden butterfly awards la noche quedó grabada en la memoria como un momento especial donde se celebraron ambos éxitos y se compartieron emociones el discurso de premiación de halil ibrahim hizo llorar a sila la profunda historia detrás de la noche subtítulo momentos emocionales de artistas famosos y el motivo de las lágrimas de sila los momentos emotivos vividos en los golden butterfly awards dejaron su huella en la noche la incapacidad de sila para contener las lágrimas durante el discurso de halil ibrahim mientras recibía el premio al mejor artista masculino fue uno de los eventos más comentados de la noche entonces cuál fue la historia detrás de las lágrimas de sila en esta noticia completa ofrecemos una mirada en profundidad tanto a los detalles del discurso de halil ibrahim como al trasfondo emocional de sila la historia del ascenso de halil ibrahim halil ibrahim es un artista que conoció la música a una edad temprana y progresó rápidamente en su carrera ibrahim que ha llegado hasta el día de hoy gracias a su pasión y determinación por la música ha luchado con muchas dificultades al hablar de este difícil camino en su discurso de premiación ibrahim habló de las dificultades que experimentó especialmente en su infancia y del apoyo de su familia dedico este premio a mi familia y a mis fans que siempre me apoyan su discurso que comenzó diciendo sin su amor y apoyo no estaría aquí hoy provocó momentos emotivos en la sala momentos emocionales y lágrimas de sila las sinceras palabras de halil ibrahim tuvieron un gran impacto en la sala sin embargo la incapacidad de sila para contener las lágrimas tras estas palabras fue uno de los momentos más llamativos de la noche entonces porque sila se emocionó tanto encontramos la respuesta a esta pregunta en el pasado de sila y su amistad con halil ibrahim amistad de sila y halil ibrahim sila y halil ibrahim son dos nombres conocidos por su amistad en el mundo del arte desde hace años estos dos artistas que participaron juntos en muchos proyectos y siempre se apoyaron mutuamente llamaron la atención por su compromiso mutuo desde el comienzo de sus carreras las dificultades que halil ibrahim expresó en su discurso hicieron que sila recordará luchas similares que experimentó en su propia vida el pasado lleno de luchas de sila sila enfrentó muchos obstáculos antes de comenzar su carrera musical llegó a estambul a una edad temprana y trató de encontrar un lugar para ella en el mundo de la música la soledad de estar lejos de su familia y la lucha por existir en la industria de la música dejaron profundas huellas en la vida de sila lo que dijo halil ibrahim hizo que sila recordará estos tiempos difíciles nuevamente y es por eso que no pudo contener las lágrimas que sucedió después del discurso de premiación después de completar su discurso de premiación halil ibrahim bajó del escenario y fue directamente hacia sila y la abrazó este emotivo momento entre ambos fue recibido con grandes aplausos por el resto de invitados en el salón halil ibrahim abrazó a sila y le dijo compartir este momento contigo es muy especial para mí sila por otro lado se sintió aún más conmovida por el comportamiento sincero de halil ibrahim estos momentos emotivos tuvieron un gran eco en las redes sociales después de que terminó la noche estos momentos emotivos tuvieron un gran eco en las redes sociales los fanáticos compartieron la amistad de sila y halil ibrahim y su apoyo mutuo con palabras de elogio mucha gente destacó el valor de estos momentos afirmando que amistades tan fuertes son raras en el mundo del arte entrevistas y comentarios después de la noche miembros de la prensa entrevistaron a sila y halil ibrahim y les preguntaron sobre estos emotivos momentos sila dijo lo que dijo halil ibrahim me recordó mis propias experiencias me sentí muy feliz y conmovido al ver su éxito dijo halil ibrahim dijo sila es una amiga muy valiosa para mí sentir su apoyo es una de mis mayores fuentes de motivación en este camino expresó sus sentimientos mensajes y apoyo de los fans los fans enviaron mensajes de apoyo a sila y halil ibrahim en las redes sociales muchos fanáticos compartieron los momentos emotivos de sila y expresaron lo fuerte y sincera que es una artista el discurso de halil ibrahim también fue muy apreciado por los aficionados mucha gente agradeció a halil ibrahim por su sinceridad y apoyo del mundo del arte muchos nombres del mundo del arte también enviaron mensajes de apoyo a sila y halil ibrahim artistas famosos celebraron estos emotivos momentos con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales y enfatizaron la importancia de la amistad muchos artistas afirmaron que momentos así son raros en el mundo del arte y dijeron que sila y halil ibrahim deberían tomarse como ejemplos momentos inolvidables de la noche los premios golden butterfly fueron recordados no sólo por los premios sino también por los momentos emotivos el discurso de halil ibrahim y las lágrimas de sila revelaron una vez más lo importantes que son la amistad y la solidaridad en el mundo del arte al final de la noche estos momentos sinceros y emotivos estuvieron en boca de todos palabra fina ya amistad de halil ibrahim y sila fue muy apreciada no sólo en el mundo del arte sino también entre sus fans momentos así demostraron una vez más el poder unificador de la música y la amistad el discurso de halil ibrahim las lágrimas de sila y el profundo vínculo entre los dos estuvieron entre los momentos inolvidables de la cuadragésima octava edición de los golden butterfly awards al final de la noche todos sintieron una vez más el poder del arte y la amistad queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no